No vengo a terminar mi carrera, ni mucho menos. Espero y creo jugar muchos años más y creo que es el momento en el cual todavía puedo darle mucho de lo que he aprendido durante mi carrera. Así que estoy contento, feliz, trabajando con un grupo que, si bien voy dos días, pero ya puedo ver que son grandes personas y que tienen muchas ganas y eso está bueno. Entonces vamos a trabajar pensando en formar primero un buen grupo de trabajo y eso después seguramente se va a ver reflejado dentro de la cancha. ¿Decidiste gimnasia justo ahora, en este momento, Walter? Motivos muchos. Tenía la renovación de Ferro en la mesa, en la cual, en el club en donde me valoraron muchísimo, en el club en donde estaba muy bien y cómodo, pero salió esta posibilidad, ¿no? Y uno analiza muchas cosas, pero creo que mi decisión fue con el corazón. El estar cerca de mi familia, obviamente, que también tomó un rol importante. Ya son muchos años que uno está afuera. Y porque sentí que, y me lo hicieron saber, ¿no?, de que el club me necesitaba. Entonces, ya con eso y con el interés de Marcelo también, no había más nada que hablar, ¿no? Obviamente que hicimos un esfuerzo de parte de los dos lados y acá estamos. ¿Sos consciente de que todo va a pasar por vos, digamos, el fútbol va a pasar por vos? Sí, obvio. Es una responsabilidad que a mí me encanta. En realidad, siempre mi carrera fue así, siempre me tocó ese rol. Y más si me toca acá, ¿no? Obviamente que uno se tiene que preparar. Obviamente que uno va a tener una responsabilidad. El de ir marcando el camino también. El de ir marcando el camino también.